Por un rumbos de California se le mira trabajando También pasa ruleteando en un Lamborghini blanco A paso firme y seguro de plebe empezó chambeando Y así como dice el dicho A veces estás arriba, otras veces estás abajo Ahorita no nos quejamos, todo marcha el chingazo La suerte no es coincidencia, bien lo sabe el compa flaco Al cien con mi carnalito de volada Pega el brinco porque es mi mejor sallo Se llegó el fin de semana Hollywood para los nightclubs Una Barbie por un lado Botellitas AC Space Salusita compa flaco Los caminos de la vida, experiencia me han dejado Con ratas y chapulines Varias veces me he topado No soy pobre, no soy rico, mala vida no nos damos Dólares me ven gastando Mi trabajo me ha costado, nada ha sido regalado Para esos que andan hablando Pues aquí se sentaron Y no más me da la gana Me voy pa' Dominicana Allá soy bien recibido Aparte de los amores Tengo muy buenos amigos Se llegó el fin de semana Hollywood para los nightclubs Una Barbie por un lado Botellitas AC Space Salusita compa flaco No siendo Easy No siendo Easy No siendo Easy Gracias.